Hola, buenas noches. Bienvenidos a la clase de este día. Buenas noches. ¿Ya listos? Veamos cuántos están conectados. Hola, buenas noches. Ya listos. Muy bien, qué bueno. El día de ayer pues terminamos un poquito ahí a la carrera, ¿verdad? Ya no, ni terminamos de resolver el laboratorio porque nos habían llegado las nueve de la noche. Vamos a hacer un repaso de eso. Vamos a esperar unos minutos mientras se conectan los demás participantes. Algunos pues van de camino aún, ¿verdad? Espero que hoy pues no tengamos inconvenientes con el internet. Ayer inclusive a mí antes de terminar ya la clase me estaba dando un poquito de problemas y algunos pues participantes también, ¿verdad? Tenían problemas que los sacaba de la clase y después les costó incorporarse. Hoy creo que no ha llovido, ¿verdad? A lo mejor pues no tenemos muchos problemas con eso. Vamos entonces a irnos a la plataforma para que veamos a dónde nos quedamos el día de ayer que terminábamos lo que es la primera sección. Terminamos ya la primera sección, ¿verdad? Y teníamos por ahí un laboratorio que yo ya solo lo abrí pero esperaría pues que la mayoría ya lo haya resuelto. lo hubieran resuelto ustedes en su tiempo, ¿verdad? Porque ya después de las nueve no nos vamos a pasar. Primero porque respetar el tiempo, ¿verdad? Que dura la clase y segundo porque algunos van para la clase de inglés, ¿verdad? O a lo mejor otras clases pues entonces ellos ya no pueden estar en esta clase. Este es el examen que nos quedó pendiente el día de ayer. Voy a iniciar con esto la clase y luego pues comenzamos con el tema de la función buscar que es el tema que tenemos para el día de ahora. Y como les comenté pues iniciamos lo que es el segundo, la segunda semana de clases, la segunda sección, ¿verdad? Iniciamos este día, martes, miércoles, jueves y viernes. Ahí terminamos los cuatro temas de la segunda sección y con lo que es el examen de medio curso que también les comentaba el día de ayer que tenemos que terminarlo, dejarlo ya hecho esta semana justo antes de irnos de vacación, ¿verdad? Para que cuando regresemos el lunes 18 de abril pues iniciemos ya con lo que es la tercera semana de clases, o sea la tercera sección, ¿verdad? El día de ayer trabajamos con lo que son las referencias relativas y absolutas, ¿verdad? Hicimos bastantes ejercicios. Me tardé un poco porque quedé cargando el video, ¿verdad? De la clase y viendo otros ejercicios y entonces me agarró un poco la tarde, pero igual anoche mismo les compartí el archivo de las referencias relativas y absolutas que fue con el que estuve trabajando, ¿verdad? Para reforzar el tema, así es que ahí en el grupo pues espero que lo hayan podido ver, descargar, ¿verdad? Y poder practicarlo así como lo hacen también en lo que es la plantilla de trabajo que se encuentra en la plataforma. Este es el laboratorio del día de ayer. Dice, contesta las siguientes preguntas marcando la respuesta correcta. Es la referencia predeterminada por Excel o la hoja de cálculo. Ya sabemos, ¿verdad? Que la referencia predeterminada es la referencia relativa. La número 2 dice, la referencia absoluta se crea colocando el signo de dólar antes de la letra de la columna y antes del número de la fila de la celda que queremos fijar. Por ejemplo, y esto es verdadero. Es la referencia que representa una dirección específica. Es decir, que siempre hace referencia a la misma celda. Eso es la referencia absoluta, ¿verdad? La que representa una dirección específica. Es decir, que siempre hace referencia a la misma celda y que incluso a la hora que vamos a practicar lo que es la serie de relleno, pues esta referencia está fija, ¿verdad? No se mueve, no se arrastra, a pesar de que nosotros hagamos el arrastre. Número 4 es un ejemplo de referencia relativa. Todas estas son absolutas porque contienen ya sea una referencia absoluta completa o ya sea parcial. Entonces, la única que no tiene es la número 1, que en este caso es la F2, ¿verdad? Que está representada con la celda F2. Entonces, ustedes marcan esta, ¿verdad? Y con eso se les va a activar el botón de enviar. Y ya con eso, pues ustedes terminan lo que es el laboratorio, que debíamos haber terminado el día de ayer. Terminan lo que es el laboratorio y todo lo que es la primera sección de este curso. Entonces, este día iniciamos con lo que es la sección 2, donde tenemos las funciones de búsqueda y referencia. Búsqueda y referencia es una categoría de funciones de Excel en la cual, como su nombre lo dice, se encuentran las funciones que se utilizan para buscar un dato dentro de una matriz. Algunas funciones de estas son la función buscar. El día de mañana vamos a trabajar con otra función de búsqueda, que es la función buscar V. Y el día jueves vamos a trabajar con otra función también de buscar. Lo único que a esta se le agrega lo que es la letra H. Eso significa horizontal, ¿verdad? Es una función de búsqueda horizontal. Entonces, vamos a trabajar con tres funciones de búsqueda en lo que es en esta sección 2. Terminamos el día viernes con lo que es otra función de búsqueda y de referencia como lo es la función índice. Y la función índice tiene dos formas de búsqueda como lo es matriz y referencia, al igual que la función buscar, que es con la que iniciamos este día, ¿verdad? Entonces, el objetivo de esta sección dice que es lograr que los participantes utilicen la función buscar como parte de las funciones de búsqueda y de referencia de Excel. Función buscar. Dice que use buscar una de las funciones de la categoría de búsqueda y referencia cuando necesite buscar en una sola fila o columna y encontrar un valor desde la misma posición en una segunda fila o columna. Por ejemplo, supongamos que sabe el número de piezas para una parte automática pero no sabe el precio. Puede utilizar la función buscar para devolver el precio en la celda H2 al introducir el número de la parte automática en la celda H1. Use la función buscar, dice, para buscar en una sola fila o columna. El ejemplo anterior estamos buscando los precios en la columna D. hay dos formas de utilizar la función buscar en su forma vectorial y en su forma de matriz. Esto se lo voy a explicar yo de una mejor manera en una presentación de PowerPoint que tengo ahí con información y igual en un nuevo libro. Este no es una plantilla, solo es un nuevo libro en donde voy a representar ese ejemplo que está más claro todavía de la diferente forma de utilizar la función buscar, como lo es la forma vectorial y la forma de matriz en la cual podemos emplear independientemente de cómo tengamos los datos. Lo único que cambia es los argumentos que se incluyen dentro de la función. Aquí tenemos un ejemplo de lo que contiene la plantilla que ustedes van a descargar a la hora de trabajar en este tema. Vamos a ver el video y justo esto es lo que vamos a practicar y posteriormente vamos a ver la presentación de PowerPoint y vamos a trabajar las dos funciones ya de una manera más distinguida. Aquí está el enlace para que ustedes puedan trabajar esto que está representado en el video. Entonces trabajemos esto primero y posteriormente vamos a trabajar lo otro. También tenemos fíjense el laboratorio de este tema pero a la hora que subieron el contenido a esta plataforma de estudio este laboratorio lo subieron mal. Tomaron un laboratorio de lo que es la primera sección y no subieron el laboratorio correspondiente a este tema. Se los aclaro porque ya venimos viendo este problema con el grupo anterior y aún no lo han resuelto o yo lo tengo que ir a resolver ¿verdad? Pero no he ido todavía no hemos acordado eso entonces se los comento ¿verdad? Porque no vamos a encontrar información de la función buscar pero como este laboratorio ya está incluido en el porcentaje de nota de la segunda sección pues entonces igual lo vamos a resolver y lo vamos a enviar ¿verdad? Porque recuerden que allá en la pestaña progreso ¿verdad? Este laboratorio a pesar que no tenga nada que ver con este tema que vamos a ver ahora pero sí está incluido en este porcentaje de nota de la sección 2 aquí en donde encontramos tres laboratorios ¿verdad? Entonces si no lo hacemos porque decimos no, ese laboratorio no es de este tema entonces no lo vamos a hacer entonces le va a hacer falta a este 33% de este 100% ¿verdad? Entonces igual lo vamos a hacer lo vamos a enviar y esperemos pues que se hagan las respectivas correcciones que se tienen que hacer en cuanto a eso ¿verdad? Vamos entonces a, les voy a compartir el, el video y después trabajamos en lo que es Hola bienvenido a tu clase de Excel Intermedio te saluda Elizabeth Guillén este día vamos a trabajar con la función buscar esta función pertenece a la categoría de funciones de búsqueda y referencia y la podemos utilizar de dos maneras en su forma vectorial y en su forma de matriz utilizamos esta función cuando necesitamos obtener un resultado que se encuentra en una misma fila o en una misma columna vamos a hacer este ejemplo para que puedas ver como la función buscar realiza una búsqueda dentro de una matriz tenemos este ejemplo que contiene el código el artículo y el precio en este lugar vamos a establecer el código en base a los artículos que tenemos en esta matriz pero primero vamos a introducir la función buscar introducimos el signo igual y llamamos al asistente de funciones al hacer doble clic la agregamos a la celda primero vamos a agregar a esta función el valor en el que la función va a realizar la búsqueda en este caso ese valor se encuentra en la columna N8 agregamos el signo de punto y coma y luego vamos a agregar los datos de la matriz donde queremos que la función realice la búsqueda en este caso va a ser la columna I y la columna J una vez agregado cerramos el paréntesis presionamos la tecla Enter para ejecutar la función y si piensas que nos ha dado un error pues te equivocas ¿por qué? porque el error que Excel nos indica es que donde él está haciendo la búsqueda no se encuentra ningún valor para que esta función me devuelva un valor tengo que introducir el código del artículo vamos a hacer el ejemplo A008 presionamos la tecla Enter y allí la función realizó la búsqueda y me indica que el código A00 pertenece dentro de este matriz al artículo gorra si aún no has entendido vamos a realizar otro ejemplo en este caso la función me va a devolver el precio del artículo que se encuentra en la columna N de nuevo introducimos el signo igual y escribimos la función buscar hacemos doble clic y agregamos la celda en la cual estamos haciendo la referencia para que la función realice la búsqueda agregamos el punto y coma y ahora dentro de esta matriz vamos a agregar la columna donde se encuentran los códigos que es la columna I y vamos a seleccionar hasta la columna donde se encuentran los precios de estos artículos ahora la función buscar me devuelve el artículo y el precio en base al código que yo escriba en esta columna cambiamos el código para comprobar cómo funciona la función buscar código A 003 presionamos la tecla enter y podemos ver que ahora ha cambiado el artículo es una blusa y el precio es 28 y aquí podemos comprobar la búsqueda que ha realizado esta función muchas gracias por tu atención prestada te espero en la próxima clase de Excel Intermedio donde continuaremos conociendo muchas más funciones de Excel muy bien continuamos entonces ya vimos aquí en el video lo que vamos a realizar aquí está la plantilla que ustedes van a a descargar esto es lo que le va a abrir verdad en donde vienen ya no perdón esta es la que tienen que realizar aquí no se les olvide verdad hacerle click en la opción que dice habilitar edición para que la puedan ustedes trabajar verdad trae veamos no trae algunas funciones verdad entonces las vamos a comenzar a realizar únicamente trae aquí un ejemplo aquí trae el código y aquí no tiene entonces lo que es la función verdad esta sí es el que trae mire esta es una forma de aplicarlo en la cual incluimos el 5.7 de estos datos de la forma vectorial donde se coloca lo que es el el dato y no la referencia de la celda aquí colocamos el dato verdad y entonces agregamos lo que es la matriz y nos dice que el resultado es verde verdad o sea que el 5.77 está representado verdad o tiene el color verde y este es el resultado que nos da pero veamos este otro ejemplo en donde no incluimos el valor en la función sino que incluimos lo que es el valor la referencia de la celda vamos a hacerlo aquí entonces en este caso la función va a ser igual verdad buscar aquí tenemos que tener este cuidado miren en donde les va a aparecer las dos formas de utilizar la función buscar la primera es la forma de buscar vectorial en donde incluye el valor buscado el vector de comparación y el vector de resultado y la segunda es la forma matriz en donde se incluye el valor buscado que en este caso va a ser la de 15 y posteriormente voy a incluir lo que es lo voy a separar por un punto y coma verdad y voy a agregar lo que es todo el rango de la matriz cierro paréntesis y el resultado de la frecuencia 4.14 dice que es rojo verdad entonces probamos como vamos a probar vamos a cambiar lo que es esa frecuencia por el 5.17 y me tiene que cambiar a amarillo verdad de nuevo comprobamos voy a colocar ahora la frecuencia de 6.39 y tiene que cambiar al color azul entonces esta es una forma de hacerlo verdad esta es otra forma de hacerlo en la cual incluye la frecuencia no utiliza el rango de la celda sino que incluye la frecuencia dentro de el rango de los argumentos de la función entonces en este caso si quiere que le genere otro resultado lo que tiene que hacer es modificar ese rango de la frecuencia dentro de la función en este caso estaba el vamos a ver voy a agregar el 4.19 y el resultado es anaranjado verdad pero lo ideal es utilizarla de esta manera en el cual podemos estar cambiando el dato que se encuentra en la celda de referencia hay alguna duda o pregunta con este ejemplo esto estaba viendo que esta función no estaba verdad al menos en esta sí pero en esta no entonces no sé si algunos lo han podido practicar este día por la tarde o anteriormente verdad porque en las clases anteriores algunos decían que ya habían practicado pero como no siempre se van a dejar los ejemplos de las funciones en las plantillas verdad en algunos pues si no está la la muestra de la función o de la fórmula les recomiendo que vean el video que por lo menos una parte de los ejercicios se incluye verdad entonces ahí los pueden ir resolviendo los que van trabajando un poco antes en el momento que ustedes tienen un poco más de tiempo pasamos este sino pues al siguiente ejercicio en el cual tenemos una matriz en donde se encuentran los códigos del 1 al 10 incluimos lo que son los artículos verdad camisas pantalones ropa más que todo de vestir y tenemos lo que son los precios de cada uno de estos productos verdad referentes a su código también entonces aquí dice que digite un código el artículo es tenemos que elaborar la función buscar de manera que nos devuelva el artículo al momento que nosotros incluimos un código hagámoslo de la siguiente manera le quitamos el código y vamos a utilizar la función buscar vamos a utilizar igual la de matriz voy a incluir verdad la referencia de la celda porque igual voy a hacerlo con referencia de celda en ese caso es la n 8 y posteriormente voy a incluir la parte de esta matriz en donde tengo lo que son los códigos y los productos o los artículos que en este caso son las columnas i y la columna j no voy a incluir en esta función lo que es el precio el precio la voy a agregar hasta la siguiente perdón hasta la siguiente fórmula en donde lo que necesito sacar es el precio entonces cierro paréntesis y el valor que me da verdad o error es este porque no tengo ningún código dentro de esta celda entonces una vez que agreguemos un código voy a agregar el código 2 me va a devolver verdad lo que es el artículo que en este caso dice que es un pantalón cambiemos de código o únicamente pues cambiamos el número verdad de la terminación de ese código ya que los tenemos del 1 al 10 cambio al código número 7 y dice que ese código pertenece al artículo de zapatos hagamos la siguiente función con la cual vamos a determinar lo que es el precio de nuevo verdad igual buscar vamos a incluir la referencia de nuevo de la celda porque con el mismo código que me da el artículo quiero que con ese mismo código me devuelva el precio y ahora voy a seleccionar las tres columnas que posee esta matriz incluyendo verdad los códigos el artículo y el precio que fue el que se quedó afuera de esta función en el ejercicio en el que únicamente queremos que nos devuelva el artículo entonces nos queda igual buscar n8 punto y coma y 8 k 17 dice que el resultado es que los zapatos que corresponden al código 7 pues tienen un precio de 45 dólares ahora que las dos funciones están ya activas de nuevo pues cambiamos lo que es el código en el 01 dice que corresponde a camisa y que el precio es 15 02 es pantalón y el precio es de 25 cambiamos al 5 es camisa y el precio es 19 cambiamos al 9 y corresponde a corbata y el precio es 21 estamos claros hasta aquí solo quiero aclararles verdad que estas dos formas de como la hemos utilizado es únicamente la forma de matriz porque en la forma vectorial bueno esta se puede decir que puede ser una forma vectorial aunque en la forma vectorial ya se la voy a mostrar que se incluyen lo que son las columnas por separado aunque el resultado sea el mismo si luis ramírez dice si está claro muy bien luis gracias los demás no sé si como les preguntaba tuvieron la oportunidad de poderlo practicar o estaban esperando hasta la clase pero igual está bien verdad solo como roxana dice está claro muy bien maybelline qué bueno maybelline que hoy se ha podido conectar desde temprano verdad para que ya vaya incorporándose en las clases también dice que lo tiene claro y césar campo dice sí muy claro muy bien entonces espero que lo puedan practicar verdad y que pues no le genere problema muy bien maybelline vamos entonces al siguiente ejercicio en el que voy a abrir esta presentación de powerpoint para que veamos y podamos entender mucho mejor la información veamos dice que la función buscar de forma vectorial se usa para buscar un valor de una columna o una fila y luego obtener como resultado el valor que está en la misma posición de otra columna o fila hay dos formas hay dos factores dice muy importantes al usar la función buscar lo primero es que debe de tener ordenados de menor a mayor los valores del vector de comparación o alfabéticamente si los valores son texto miren estas son otras características que debemos de tomar en cuenta a la hora de utilizar la función buscar en el curso de excel avanzado se utiliza la función buscar pero anidada con otras funciones verdad les comento esto porque esta es la manera simple de utilizar la función buscar y es importante aprender a utilizarla pero en su forma avanzada verdad en el nivel de excel avanzado pues se trabaja anidada con otras funciones y pues 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 realiza verdad algunas acciones un poco más avanzadas con tablas y matrices que se tengan ya ordenadas con los datos entonces dice debes tener presente que si no se encuentra el valor exacto se obtendrá un valor aproximado hacia abajo este es un error que por lo general da que cuando no encuentra el valor ella le va a devolver como resultado un valor aproximado que es el que se encuentra hacia abajo entonces hay que tener cuidado si el resultado es correcto o no o le ha dado como error otro resultado entonces vamos acá dice acá encontrar la comisión que corresponde y aquí tenemos ya este ejemplo miren en donde tenemos las ventas la comisión verdad las ventas y la comisión y esto lo vamos a buscar dependiendo la venta la función buscar nos va a devolver la comisión que corresponde pero en este caso lo vamos a hacer con la forma vectorial dice que los elementos que debemos incluir en nuestra función serán el valor buscado en ese caso va a ser la C 4 verdad que es a donde vamos a colocar las ventas el vector de comparación miren aquí es donde le digo que en la forma vectorial se ponen los datos de las columnas por separado va a ser de la F4 a la F7 mire aquí la selección usted puede ver que no es una sola selección sino que está por separado primero lo ha hecho de la F4 a la F7 en ese caso es el vector de comparación y el vector de resultado va a ser la columna G a donde se encuentra lo que es la comisión aquí dice vector de resultado G4 a la G7 entonces aquí tenemos que agregar los datos de la matriz creo que se me creo que nos quedamos sin ver un momento verdad pero ya ya estamos todos de nuevo muy bien continúo solo me dicen si me escuchan por favor porque creo que me desactivó hasta el micrófono ah muy bien gracias continúo entonces si es que si si me sacó y de repente me dijo que mi micrófono estaba desactivado muy bien continuamos entonces hoy sí entonces les comentaba verdad de que vamos a agregar los datos de la matriz pero por columnas separadas ustedes a la hora que comiencen a digitar la función a ver lo voy a abrir aquí aquí tengo el ejemplo mire cuando usted comienza a digitar la función buscar y le hace doble clic aquí aquí le van a aparecer las dos formas de buscar usted va a elegir cuál es la que va a utilizar valor buscado vector de comparación y vector de resultado entonces aquí está eligiendo la opción de buscar de vectorial y si usted agarra esta pues entonces únicamente va a agregar el valor buscado y va a agregar de una sola vez lo que son los datos de la matriz muy bien continuamos entonces después de dice entonces así dice para usar encontrar la comisión que le corresponde a este señor verdad escribir igual buscar C4 F4 F4 F7 G4 G7 de esa manera le decimos a Excel que busque el valor de la celda C4 en el rango de celda de la F4 hasta la F7 y que nos entregue como resultado el valor en la misma posición del rango G4 a G7 aquí está cómo va a quedar el resultado aquí están verdad agregados de manera diferente dice igual al buscar C4 F4 F7 punto y coma G4 G7 y lo que obtenemos es esto que al poner el número de ventas pues él nos identifique lo que es la comisión lo voy a hacer entonces ahorita de esta manera y después con el mismo ejercicio lo voy a hacer de la otra manera para que ustedes aprendan a utilizar y vean que independientemente de cómo tenemos los datos aquí está de la forma matriz la voy a eliminar que independientemente de cómo tengamos los datos ordenados con la misma tabla verdad con la misma base de datos podemos utilizar las dos formas de la función buscar por ejemplo voy a colocar como ventas el 100 y en este caso pues los datos yo no los he ordenado en la misma posición de la celda que lo tiene el ejercicio únicamente los he digitado aquí entonces voy a utilizar la forma vectorial y el valor buscado en este caso va a ser el 100 que se encuentra en la columna E4 ahora el vector de comparación en este caso va a ser de la H4 a la H5 6 punto y coma y ahora voy a agregar lo que es el vector de resultado que en este caso por lo como la como utilice la hoja verdad las celdas me queda me queda el vector de resultado en la columna I y 4 y 6 cierro paréntesis y dice que la comisión para la venta de 100 es el 15% igual vamos a probar cada uno de los tres datos que yo he agregado nada más para el 55 para el 75 es 10 verdad y el que tenía ya que es 100 muy bien estamos bien hasta aquí voy a borrar de nuevo estos datos y continuamos entonces muy bien gracias entonces continúo verdad con lo que es la siguiente la forma que es matriz dice la función buscar de forma matriz la función buscar se usa para buscar un valor de la primera fila o columna y luego obtener como resultado un valor que está en la misma posición en la última fila o columna de la matriz si la matriz cubre un área más ancha que alta más columnas que filas buscar busca el valor buscado en la primera fila si una matriz es cuadrada o más alta que ancha tiene más filas que columnas busca en la primera columna hay dos factores muy importantes al usar la función buscar perdón y dice lo mismo verdad que debemos de tener para ambas formas de utilizar la función buscar las recomendaciones son las mismas tener los datos ordenados de menor a mayor o si están en este texto verdad tenerlos ordenados alfabéticamente y debes tener presente que si no se encuentra el valor pues lo que le va a dar verdad es el valor aproximado hacia abajo con el mismo ejercicio vamos a utilizar lo que es la opción o la forma de la función buscar en matriz y los mismos datos tenemos lo único que ahora vamos a seleccionar lo que es ambas columnas para que busque la comisión correspondiente a la venta dice que los elementos que debe que deberá contener nuestra función buscar serán esta únicamente tiene dos argumentos y la anterior la otra forma tiene tres en esta solo tenemos el valor buscado que va a ser igual a la C4 según el ejemplo y la matriz pues en donde vamos a incluir de la F a la G en el libro que yo les he puesto pues están en diferente columna verdad así para usar dice encontrar la comisión que le corresponde a Juan Soto debemos escribir igual buscar C4 F4 de la F4 a la G7 una sola selección de esa manera le decimos a Excel que busque el valor de la celda C4 en la primera columna de la matriz celda de la F4 hasta la F7 y que nos entregue como resultado el valor de la misma posición de la última columna de la matriz el rango es de la G4 a la G7 y aquí lo tenemos ya en donde la función pues es un poco más corta porque no agregamos las columnas por separado sino que en una sola selección igual buscar C4 de la F4 hacemos una sola selección desde la F hasta la columna G y el resultado pues va a ser igual ¿verdad? entonces voy a hacerlo ahora con los mismos datos en la misma posición que se encuentran voy a escribir la venta de 75 y ahora voy a hacer la búsqueda agrego ¿verdad? la referencia de la celda que en este caso es E4 y ahora la matriz pues hago la selección de una sola vez de la H a la I y ahí está el resultado ustedes deciden ¿verdad? cuál de las dos formas quieren utilizar dependiendo en cómo se tengan ordenados los datos a medida que vayamos cambiando pues en la venta ¿verdad? él nos va a ir mostrando la comisión respectiva y aquí podemos agregar muchas más ¿verdad? lo único que tenemos que hacer es agregarlas dentro de lo que son esa función entonces yo les recomiendo que practiquen ambas formas de utilizar la función buscar ¿verdad? este es un ejemplo sencillo para complementar o representar esta información pero ustedes lo pueden cambiar ¿verdad? ustedes lo pueden hacer aquí con notas con productos con existencia ¿verdad? se pueden hacer de diferentes diferentes datos se pueden utilizar para obtener el resultado ya sea de la manera vectorial o de la forma matriz según como está detallado en cada una de estas diapositivas por eso me gusta esta información porque aquí nos lo muestra un poco más detallado ¿verdad? de cómo se encuentra en la plataforma y de cómo están ahí los ejercicios ¿verdad? aquí si están ya separados y aquí los podemos hacer ustedes con toda esta información pues pueden practicar este ejercicio ¿verdad? esta plantilla pues no es necesario que se las envíen mire solo contiene esos datos ¿verdad? ustedes fácilmente abren una nueva hoja de cálculo y comienzan a poner en donde inclusive no es necesario ni que le pongan ventas ni que le pongan comisión sino que cualquier otro dato que ustedes coloquen ¿verdad? y a la par pues ya vienen a realizar la búsqueda esto no tiene que estar en un orden específico si lo podemos ver aquí ¿verdad? no tiene que estar en un orden específico aquí los datos están a la izquierda y la función la he aplicado a lo que es la derecha aquí están a la izquierda y bueno igual aquí está la derecha ¿verdad? pero aquí están en la parte de arriba y hemos venido a aplicar la función en la parte de abajo entonces no hay un orden específico para colocarlos diferente es la función buscar v y la función buscar h que son las próximas que vamos a ver estas si llevan casi como un orden exacto de donde deben de estar los datos para que ellas los puedan encontrar no sé si hay preguntas comentarios acerca de todo lo que hemos visto hasta ahorita esto es lo que ustedes van a descargar ¿verdad? esto es la plantilla que muy bien Roxana gracias esto es lo que ustedes van a descargar ¿verdad? si viene en una sola hoja de cálculo a donde dice función buscar y ustedes pues aquí van a practicar lo de una forma de dos formas y aquí pues lo van a practicar de nuevo de otras dos formas el otro cuadro pues como les comenté ¿verdad? era solo para poner en práctica la información que se incluye en esa día en esa presentación de PowerPoint en la cual pues tampoco está en la plataforma ¿verdad? yo la tengo aparte con toda esa información y me pareció pues mucho más específica o más clara ¿verdad? sobre todo por esto porque indica las celdas que se tienen que incluir y ya con eso pues usted abre un nuevo libro y se pone ya ahí de manera rápida a practicar cada uno de estos datos inclusive puede utilizar estas mismas celdas ¿verdad? y irlo a colocar en las celdas que representan esta posición para que se le haga mucho más fácil y aquí están pues todos los argumentos que deben de ir en cada una de las formas de utilizar la función además con estas imágenes pues queda mucho más claro ¿verdad? a veces uno si no tiene la idea de dónde poner los los datos de dónde colocarlos ¿verdad? para hacer posteriormente la búsqueda pues se siente uno a veces un poquito confundido y aquí pues sobre todo se incluyen estas imágenes la selección y en la siguiente pues queda aquí claro ¿verdad? que la matriz ha hecho toda la la selección y que aquí va a incluir la celda del valor buscado para que le devuelva aquí en la columna de lo que es el porcentaje de esta venta y esto es bien importante que se incluyan en las imágenes ¿verdad? lo que es los argumentos y cómo queda la función pues porque a veces si no no entendemos ¿verdad? cómo queda o qué va pues nos sentimos un poquito perdidos pero ya al tener la así dentro de una imagen dentro de una en una imagen donde se representan los argumentos que se incluyen en la función buscar ya se nos facilita un poco más el poderla practicar y aquí está ¿verdad? igual buscar y ya con esto vemos la referencia de la celda C y tenemos pues aquí la referencia de la F ¿verdad? hasta la G y aquí tenemos el resultado y este pues es el libro ¿verdad? el cual yo incluí para poder practicar esta función si ustedes lo quieren hacer utilizando lo que es el asistente de funciones ¿verdad? se van a la pestaña fórmulas y en la categoría de búsqueda y de referencia se encuentra aquí está mire la de buscar que estamos viendo ahora buscar H que creo que va el día jueves y el día de mañana que vamos a ver la de buscar V porque estas son las principales de búsqueda y de referencia y índice que también está en esta categoría que vamos a ver el día viernes entonces si ustedes lo quieren hacer con el asistente de funciones primero le va a aparecer este cuadro de diálogo donde tiene que seleccionar cuál de las dos va a utilizar dice seleccionar argumentos buscar dice esta función tiene varios argumentos seleccione uno de ellos y aquí usted selecciona si va a utilizar la de la forma vectorial o la forma de matriz entonces independientemente de cuál va a utilizar así van a ser el número de argumentos que le va a salir por ejemplo si selecciono esta me va a aparecer ya este cuadro de argumentos en donde tengo que colocar primero el valor buscado a donde lo voy a colocar veamos voy a seleccionar esta como el valor buscado el vector de comparación recuerden que es la primera columna a donde se coloca el dato que hace referencia a la primera celda a donde va a colocar el dato verdad y el vector resuelto es la siguiente columna donde está el dato que quiere que le devuelva como resultado aceptar en este caso me va a dar este error porque en la y 10 no tengo ningún valor verdad voy a poner aquí el valor de 50 y el me devuelve el 0.5 voy a poner el valor de 100 y el me va a devolver el 0.15 voy a poner el 75 y el me va a devolver aquí lo estoy haciendo al revés si ustedes se fijan aquí estoy la función la he hecho a la izquierda y el resultado me lo está dando a la derecha verdad y estoy en la posición abajo de esta base de datos tienen claro por qué me devuelve el 0 me devuelve el porcentaje en esta posición y aquí me lo devuelve en esta forma de porcentaje eso lo tenemos que identificar en la pestaña inicio en el grupo de herramientas de número mire la configuración de la celda verdad aquí está configurada porcentaje y por eso me devuelve completamente el 15% mientras que en la que acabo de resolver de nuevo esto está con la configuración de general que es la predeterminada que tiene en la celda verdad por lo tanto dice que el 10% es 0.1 verdad si quiero que me lo muestre en porcentaje que es lo que tengo que hacer elegir aquí verdad la opción de porcentaje la configuración de la celda de porcentaje le va a aparecer 10.00 aquí se encuentran los iconos para aumentar o disminuir los decimales verdad si yo solo quiero que me muestre el 10 o el 5 o el 15 pues entonces aquí le viene a quitar los decimales y ahora ya me muestra el resultado justo pues como está escrito aquí en esta cantidad de porcentajes y la hemos hecho de nuevo en la forma vectorial pero utilizando lo que es el asistente de funciones lo voy a hacer de nuevo aquí de nuevo utilizando lo que es el asistente de funciones porque hay varias personas que únicamente resuelven verdad las funciones con este asistente así se han acostumbrado a trabajar por lo tanto pues es importante hacerlo de las dos maneras de nuevo verdad ya utilicé la función la forma vectorial pues ahora voy a utilizar la forma matriz aquí si hay que especificar cuál va a utilizar por estos cuadros verdad que son los argumentos que le van a aparecer el valor buscado va a estar ahora en la I14 y la matriz de nuevo aquí la seleccionamos y la agregamos por completo dice que busca los valores de un rango de una columna o de una fila o desde una matriz proporcionado dice para compatibilidad con versiones anteriores de Excel y la matriz dice que es un rango de celdas que contiene el texto los números o los valores lógicos que se desean comparar con el valor buscado una vez que ya tenemos esos datos pues de nuevo verdad clic en aceptar para irla terminando y me aparece esto porque no tengo pues igual verdad aquí no he puesto ningún dato de venta una vez que pongo el dato de venta igual ahí comienza a generar ya el porcentaje de la misma manera verdad de esta forma se lo va a mostrar hay que configurar de nuevo lo que es la celda para que se lo muestre en decimales entonces ya con estas diferentes formas de resolverlo pues ustedes ven verdad como se les facilita más trabajar lo que es la función ya sea escribiéndola ustedes directamente sobre la celda verdad o ya sea pues con el asistente de funciones que se encuentra en la pestaña fórmulas y si usted no sabe o no se recuerda en qué categoría está la función pues entonces abra el ícono de insertar funciones y aquí viene a buscar en las diferentes categorías ya sea en las usadas recientemente en este caso me dice que la de buscar es la última que yo utilicé o en todo donde se las va a mostrar todas las que contiene verdad ordenadas alfabéticamente la ventaja es que la B pues es la segunda letra entonces no debe de estar muy al final verdad aquí comienzan ya la B esto en el caso que usted no sepa no sepa en qué categoría se encuentra esa aquí comienzan la DB con la letra U buscar buscar U buscar H buscar V pero si usted sabe que pertenecen a búsqueda y referencia entonces ya selecciona esa categoría y aquí pues la va a encontrar mucho más rápido verdad y de nuevo pues tiene que seleccionar cuál forma va a utilizar creo que nos ha quedado más que claro verdad esta diferente forma de utilizarlo he venido a practicar más en este libro que en la plantilla porque la plantilla pues ya está estructurada así verdad con estos ejercicios pero ustedes igual pueden agregar aquí otra hoja y van irlo a resolver pues de esas diferentes maneras o pueden copiar este cuadro verdad copian las fórmulas y únicamente pues cambian los datos o le dan otra forma verdad para que pues ustedes vean tengan otra perspectiva de cómo poder utilizar esta función terminamos entonces si no hay preguntas verdad yo creo que varios comentaron por aquí en el chat de que les ha quedado toda esta información clara de cómo utilizar la función buscar entonces este nos vamos a la a resolver el laboratorio bien explicado gracias César pues de eso se trata verdad de explicarlo de todas las formas habidas y por haber porque a veces no entendemos de una forma pero con otra forma nos queda más que claro y yo ya no quise cambiar el orden de todo esto porque así es como le va a aparecer en la plantilla a última hora pensaba llevarme esto para otra hoja y poner aquí cuál era la forma matriz y cuál era la forma vectorial pero yo dije así les va a aparecer y cuando ya los datos los movemos pues ya no se ubican verdad de que uno ha trabajado la plantilla de forma diferente entonces mejor dije voy a abrir yo un libro nuevo que ni siquiera nombre le he puesto solo dice libro uno verdad no tengo esto como plantilla pero si tengo toda esta información y la mejor manera de comprobar toda la información que podamos tener pues es ir a hacer estos ejercicios verdad y esto no nos cuesta mucho porque no es una base de datos extensa verdad inclusive yo únicamente utilicé pues aquí tres datos de ventas y tres datos de ni el nombre le puse aquí porque no pretendo hacer otra plantilla pero si está bonita toda esa información y con esa ayuda que quede mucho más claro así es que pues gracias por eso pues ha quedado bastante bien explicado verdad veamos entonces después de esto tenemos el laboratorio que pues las disculpas del caso verdad es error de la persona encargada de subir el contenido a la plataforma y aún no se ha resuelto pero igual pues este examen se incluye en la nota entonces hay que resolverlo y enviarlo verdad que no tenga que ver nada con el tema y dice que es una función lógica que su resultado puede ser verdadero o falso si no me equivoco es el examen del primer tema dice es la sintaxis de la función si aquí tenemos el resultado verdad esto lo vimos si es el laboratorio del primer tema de la primera semana son los argumentos de la función si prueba lógica valor si verdadero y valor si falso categoría de función a la que pertenece la función si verdad vimos que pertenece a la categoría de funciones lógicas entonces lo resolvemos verdad y le da enviar aunque no tenga que ver nada con el tema pero igual ahí nos queda ya enviado eso y sumamos ese 33% que equivale en la de nota en la segunda semana el día de mañana miércoles tenemos mire lo que es la función buscar v aquí hay un cuadro que quiero ver cuál tenemos la función buscar v entonces trae lo que es para generar un informe entonces vamos a tener una base de datos quiero ver tengo dos minutos quiero abrir cuál es la plantilla con la que vamos a trabajar le va abrir un libro con una plantilla de ciudad región de datos una base de datos bastante grandecita verdad tiene 94 datos y en la segunda esta es la base de datos que está en la primera hoja y en la segunda hoja tenemos lo que es para crear un informe con todos los datos que se encuentran en la base de datos entonces aquí vamos a traerlos con la función buscar v verdad esto vemos el día de mañana así es que pues nada más agradecerles su tiempo su participación verdad el que pudieran conectarse este día y pues primero Dios nos conectamos de nuevo el día de mañana a las 8 de la noche para continuar con el desarrollo de este curso de Excel Intermedio que pasen una feliz noche que tengan un buen descanso y bendiciones para todos gracias bendiciones gracias feliz noche igualmente para usted feliz noche feliz noche que Gracias. Gracias.